Otro video más Ticket número 25 Ya he ganado varias veces En este número Vamos a ver si ganamos algo Oil rig Barco y fuego Oil rig, barco y fuego Oil rig, barco y fuego Cowboy hat Pizarro Y Molcajete Newspaper, moon rays y cherries Moon rays y cherries Moon rays y cherries Cherries Perdón amigos si se mueve Jack Ravik Rattlesnake Y desierto Rattlesnake Y desierto Jack Ravik Rattlesnake y desierto Corre camino Wheel Y strawberry Corre camino Wheel Strawberry Corre camino Wheel Strawberry Strawberry Bicycle Bicycle Sunset Y pelota de fútbol americano E Bicycle Car Bat y blue Bonnet Green Corre corn, bat y blue bonnet corn, bat y blue bonnet corn, bat y blue bonnet chili, pepper, lizard y vaca aquí está, ya gané wow, voy comprando tres números 25 de estos el último ticket en el paquete y he ganado tres veces, garantía chavos, cómprenlo, cuando lo vean, cómprenlo chili, pepper, lizard y cow chili, pepper, lizard y cow armadillo, pecan tree y cowboy armadillo, pecan tree y cowboy armadillo, pecan tree y cowboy ok wow vamos a ver en los bonos, a ver cuánto tenemos dos para cien naranjas y limones en los bonos so, vamos a ver cuánto gano en este, pueden ser 20 dólares, 100 dólares ok, lizard voy a verificar, y saddle saddle, lizard ok, nomás habla del otro día que dije que había ganado y no gané nada big zeros guys, big zeros wow, wow one more wow guys, a hundred dollar winner 100 dólares en el número 25 wow thank you god, thank you dios gracias dios mio ok manténganse sano todos, en el nombre de dios y para adelante chavos